qué es el mal de ojo y cómo evitarlo suele decirse que es una transmisión directa de malas energías que alguien te envía a ti personalmente ya sea por envidias celos o simplemente porque te desea el mal las personas que no están muy familiarizadas con este término bien saque el mal de ojo es un hechizo ritual de magia negra que alguien te lanza por pura maldad hacia ti pero lo cierto es que no se resta 98% de los casos se recibe de forma involuntaria sin siquiera darse cuenta aquel que te iba a estar alzando esta proyección de energía negativa hacia ti aunque no te lo creas y actualmente tienes mal de ojo y podría ser por tu familia amigos vecinos novio o novia en cualquier día que el mal de ojo se define como la materialización de la energía negativa que tiene una persona sobre otra cómo se causa el mal de ojo el mal de ojo entra por los ojos del afectado es causado por los iones negativos que sale de los pensamientos a través de los ojos del que lo provoca creados por el odio la envidia la vida de esos iones entran por los ojos y se arrojan primeramente en la cabeza por eso los primeros síntomas son el dolor de cabeza mareos y dolor de ojos extendiéndose posteriormente si no se trata por todo el cuerpo hay algunas personas que tienen un alto potencial de causar mal de ojo debido a que ellas condensan mucho más que lo común de la gente las cargas masivas que causan este mal ese poder también es evidente cuando estas personas observan fijamente plantas flores o animales pequeños algunos síntomas del mal de ojo pueden ser repentinos dolores musculares y calambres aunque la persona no ha realizado ninguna actividad física tensión en las cervicales y agudos dolores de cabeza crecer a repetirse vienen y se van en cuestión de minutos picazón por todo el cuerpo pero lo manifestado en forma especial en corrida y el entrecejo fuertes garces intestinales de difícil justificación y control de emisiones de olores muy fétidos y persistentes sudoraciones repentinas con gran reducción de olores desagradables y con matices de cambios repentinos de temperatura corporal son fuertes los dolores en los dolores en los ojos sueño excesivo no dan ganas de levantarse y más aún no dan ganas de hacer nada pérdida de apetito y peso síntomas en vida mental audición de palabras obscenas amor tuberías que en apariencia no son pronunciadas por persona alguna fuertes deseos sexuales que desaparecen de forma repentina especialmente cuando el afectado desea ponerlos en práctica falta de objetivos en la vida a partir a la hora de realizar cualquier tipo de acción incluso las que hasta la fecha eran muy apetecibles o divertidas sentimiento de negatividad falta de autoestima creencia de incomprensión por parte de los demás pérdida de memoria sintomología del entorno participación en pequeños pero continuos accidentes caídas golpes cropiezos al caminar visiones de hecho desagradables peleas discusiones y participación en trifulcas no justificadas miedos en los desplazamientos inseguridad al caminar por la calle y sensación de ser perseguido miedo a la oscuridad visiones extrañas y negativas que el afectado sin saber si está soñando o no presencia de monstruos y figuras denigrantes en sus sueños o pesadillas mala suerte en general fracasos en todos y cada uno de los proyectos que se ponen en marcha las plantas no florecen se marchitan todo comienza a salir mal los negocios no funcionan las ventas decaen muchas veces se termina con el negocio cuando se emprende con una empresa ésta no florece ruina económica pero cómo saber si tengo un mal de ojo a continuación te proporciono los síntomas más comunes de un mal de ojo tanto para niños como para adultos mal en niños si sus sueños se interrumpen en forma constante es probable que lo tenga llora constantemente sin ningún motivo pierde el apetito y no quiere comer mal en adultos insomnio duradero pesadillas constantes despertares muy bruscos y nerviosos no te apetece hacer nada está siempre cansado y sin ninguna razón te cuesta mucho concentrarte y las cosas te salen mal estado de ansiedad constante náuseas o no te apetece comer siempre estás nervioso y molesto con todo el mundo estás siempre con estos muy depresivos y negativos vamos a hablar de las tres clases de mal de ojo según la creencia popular hay tres clases el ojo de oro la persona afectada suele entrar como en un limbo ojo secador la persona a la que se le ha hecho el mal de ojo adelgaza en exceso y el más peligroso este tipo no recibe un nombre en especial pero es el más peligroso de los tres el afectado vomita una especie de sustancia verde y si no es curado rápidamente puede llegar a morir cómo te puedes proteger del mal de ojo el corazón es la mejor protección que existe el corazón es como una armadura que no deja pasar lo malo pero para saber eso no estamos acostumbrados a abrir el corazón estamos acostumbrados a cerrarlo y a pensar el mal de ojo al ser una enfermedad que entra por los ojos el mejor remedio es no mirar directamente los ojos a la gente que creas que puede echártelo si no lo puedes evitar o te preguntan que por qué no los miras ponte gafas oscuras y así no verás hacia donde ellos miran si no se tiene esa fe y esa protección que te da el corazón el pentagrama previamente consagrado y en oro o plata de preferencia de protección te protegerá de los odios envidias hechizos y conjuros que te puedan hacer llévalo siempre no te lo quites ni para alabarte y te protegerá de todo lo malo tienes que llevarlo en esta posición no lo pongas hacia abajo no lo puede tocar nadie más que tú cuando esté muy deteriorado lo guardas donde no lo pueda tocar nadie y tomas otro ya consagrado no se puede destruir este mismo pentagrama lo puedes imprimir plastificar para que te dure más y llevarlo contigo si no lo puedes conseguir en metales hay que tenerlo por dentro de la ropa y siempre colgado no quitárselo ni para alabarse ni para acostarse para nada no hay que quitárselo sirve para que los demonios no puedan acercarse a ti el pentagrama es lo que tienen que llevar todas las mujeres embarazadas de esa forma ningún mal podrá hacerles daño tiene que estar de punta hacia arriba si lo pones hacia abajo atrae todo lo malo el pentagrama tiene un nombre escrito que es el nombre de poder de dios cada vez que tú sientas que alguien te va a hacer daño o que alguien te va a hacer hechizo de mal de ojo o algún odio entonces tendrás que decir todo lo malo que me hayas echado se vuelve contra ti y nombras el nombre que está escrito en el pentagrama el ojo turco los entendidos sugieren que si la intención es ponerlo en casa hay que colgarlo en la entrada así cualquier visitante lo podrá observar y anulará sus malas intenciones asimismo si el propósito es usar este amuleto en forma personal el más común posee un tamaño pequeño para poder colocarlo en el bolso la cartera en los niños es recomendable ponerles una pulsera con el ojo turco azul para protegerlos en caso de que el amuleto se rompa también se dice que habrá actuado protegiendo al que lo porta inmediatamente habrá que sustituirlo el ojo de horus es el amuleto más efectivo contra el mal de ojo ha sido siempre una imagen del ojo mismo uno de los amuletos más famosos en forma de ojo es el egipcio ojo de horus el uso del ojo ha sido universal entre egipcios tal vez porque simboliza el ojo del dios sol que era capaz de anular la influencia negativa del mal de ojo algunas veces se utilizaron dos ojos en lugar de uno estos eran representaciones de los ojos del sol y de la luna lo representan lo incluyen en un ojo y una serpiente tener esta representación en casa será muy buena protección para la familia también se recomienda llevarlas en colgantes y puseras ojo de venado esta semilla es muy apreciada debido a sus efectos protectores contra la envidia y también por su belleza enigmática se puede portar fácilmente como dije en collares o engarzada en objetos personales de plata o madera podrá también llevarse entre sus ropas para conjurar resentimientos el ojo de venado aporta una energía poderosa densa y muy profunda por tanto es fabuloso para cualquier cosa relacionada con la madre tierra además nos ayuda a reforzar nuestro espíritu y nos aporta una amorosa calidez con el ojo de venado nos sentiremos protegidos se puede utilizar para cualquier tipo de meditación es ideal para el primer tercer y cuarto chakra purifica los pensamientos negativos aleja el miedo y el estrés aumenta la autoestima y voluntad atrae la paz armonía y suerte es un gran protector para los niños que pueden portarlo en pulseras o ponerlos en la cuna del bebé la mejor manera de lidiar con el mal de ojo es evitarlo en primer lugar el método varía según la cultura la región geográfica y las preferencias personales existen amuletos para el mal de ojo que se pueden usar para protegerte también usar el color azul simbolizando el agua cielo piedad y un símbolo de ojo funciona el propósito mágico de tales amuletos y talismanes es bloquear un ataque espiritual específico lo que en realidad mucha gente no sabe es que este bloqueo no tiene nada que ver con el ojo dibujado en el centro del amuleto sino que viene del color en sí el azul es la clave ya que tiene capacidades naturales de protección y reflexión también hay cristales y piedras preciosas que tienen la capacidad de protegernos del mal de ojo y los ataques espirituales puedes conseguir uno si recurres a un curador espiritual o especialista en el tema quien te hará preguntas sobre los ataques que ha sufrido esto en combinación con tu fecha de nacimiento le dará una idea de qué cristal o piedra debes de llevar el mal de ojo ha estado arraigado a la creencia popular de muchos países pero se recomienda que antes de tratar este problema a nivel mágico se consulte con doctores para descartar alguna complicación médica si el doctor no encuentra motivos a los malestares se puede recurrir a las curas mágicas más naturales